Después de tanto tiempo de espera, nada más y menos estamos viendo a Lunati Extreme en contra del mismo Goldenfly Diga lo que decía, aquí está llegando este luchador, parte de la familia del mismo Porro Que ya mero vamos a ver el homenaje al mismo Porro Y ahí estamos viendo el Lunati Extreme llegando a la arena tonaltecas Y que más parte del grupo internacional de la arena Nucalpan Aquí está llegando Lunati Extreme con un odio hacia los mismos dientes de esta lámpara Ve nomás como acaba de morder esa lámpara, que brutal Jusdaniens Pero ahora sí que estamos viendo, ingresando al mismo Goldenfly Está llegando, ahí estamos viendo el Second Y pues nada, ahora sí que está, está llegando con, no entiendo como, con esa cosa, no sé Me quedo sin palabras Jusdaniens Sí, creo que sí, está llegando el mismo Black Golden Ahora sí que el gran diseño está llegando Y vamos inmediatamente con esta lucha, Lunati Extreme amenaza con la silla Lo lleva con ese tijerazo, se afuera con el ántero Vamos a ver qué va a pasar Va a volar el mismo Goldenfly Así es como tan solo está arrancando rápidamente esta lucha Hace unos instantes acabamos de ver una lucha bastante brutal En donde lamentablemente el pequeño Star sufrió unas consecuencias horribles De enfrentarse contra luchadores que no son de aquí de Guadalajara De Ciudad de México también, de Tijuana Pero estamos viendo como tan solo el mismo Lunati Extreme está recibiendo a este Goldenfly Sillazo tras sillazo Y está asfixiando Tan solo lo lleva el esquinero para poder pegarle Sí, creo que sí, está buscando un cuchillo Parece que no encuentra un cuchillo Cuidado El mismo Lunati Extreme Este hombre que viene desde la arena Nucalpan Este hombre de la zona 23 Desde la Ciudad de México Hombre en experiencia en lucha extrema de calidad Vamos a ver cómo va a estrenar esas lámparas Ahora sí, qué locura lo que estamos viendo Como Lunati Extreme en contra del mismo Goldenfly Ahí estamos viendo José Daniels Como tan solo lo está posicionando Lo está preparando Para poder así llegar y tronar esa lámpara La está poniendo hacia adentro de la misma playera Rápidamente viene Y así es como tan solo lo acaba de impactar Digo que sí, ahí vemos ahora sí La cuenta de 3, 1, 2 Y así es como termina la primera caída de esta lucha Y aquí dice El mismo medieval te va a quitar la máscara Gladys Knight Cuidado, cuidado Porque ahora sí que Fuertes declaraciones Esperemos próximamente ver una revancha Sí, creo que sí Aquí comenta Llamas, Llamis Dice Juanito, Juanito Se discutió con todo Daniel Arce aún nos está viendo Don Conchón González nos está viendo También dice aquí Daniel Arce dice Muy buena lucha en arena tonaltecas Una excelente lucha Y ahora sí que estamos viendo La lucha super estelar Una lucha extrema Ahí estamos viendo como tan solo Lunati Stream no tiene piedad Hacia su mismo contrincante Muerde esa lámpara Acabamos de ver como tan solo Le estaba abriendo Lo estaba cortando con la lámpara Y creo que sí Aquí dice Héctor Torres Dice Muy buena lucha Saludos Narran muy bien Aquí también José Solano Lo está viendo Llamas, Llamis Dice medieval El Rey de Mil Corona Lo está viendo Isabel Cruz García Y Víctor González Paco Navarro Ahí está Todas las personas Que nos están viendo Que nos están acompañando Desde Facebook Muchísimas gracias ¿Y qué es lo que está pasando José Daniels? Espera, espera Oye, oye Esta lucha está continuando Pero no en los pasillos Sino acaban de salir A las calles De Tonalá Se encuentran ahí Llevando esta lucha A otro nivel ¿Qué es lo que está sucediendo? Qué verdadera locura Lo que estamos viendo Lunatic Street Va inmediatamente Lo lleva Durantemente Ahí en la cajuela De esa camioneta Al Nino Black Golden Adentro, adentro Esta lucha Se tiene que continuar Adentro Así es como tan solo Lo recibo con esa patada En todo el rostro El camarógrafo Tambalea rápidamente Así es como tan solo Va a continuar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El camión ¡El camión! El camión Acaba de ser impactado El camión Solamente se queda viendo Agarra la lámpara El público Solamente se mueve Cos Daniels Esto es brutal Brutalmente Lo que estamos viendo En cualquier lugar De la arena Afuera de la arena Estamos viendo Las condiciones De esta lucha Está siendo desquiciadamente Ahí estrellan A Black Golden Con esa lámpara Le está raspando Lo está golpeando El mismo Lunatic Extreme Al mismo Black Golden Creo que esto Se ha descontrolado No hay orden Es una lucha Totalmente extrema Al estilo De la zona 23 Esto está totalmente Brutal Cos Daniels Estamos viendo Un estilo De lucha De zona 23 Hacia aquí A la arena Tonaltecas Obviamente El público También se encuentra Con su sana A distancia Incluso se encuentra Algo asustado Por lo que están Viendo No están Acosumbrados A esta misma lucha Y ahora sí Que Golden Fly Se acaba De condenar Desde el día Que aceptó El comunicado Se condenó Para sufrir Las consecuencias A manos Del mismo Lunatic Extreme Y creo que sí Como tú estás comentando Este comunicado Que puede llegar A una lucha De cabellera Contra cabellera Vamos a ver Inmediatamente Cómo lanzan A Golden Fly De esquina a esquina De costa a costa Viene con ese lazo Tremenda Filomena Que lo conecta Tremenda Cabrito Ahora sí lo lleva Hacia la luna Golden Fly Está agarrando Inspiración Regresamos Una vez más Con esta persecución Que se está llevando A los mismos Pasillos de la arena Y ahora sí Golden Fly Está preparando Esa mesa Totalmente Otabla Totalmente destruida Está preparando Los objetos Para la lucha Extrema de calidad Y está habiendo La persecución Seguimos ahí Ahora sí Un poquito más Retirados Del ring Ahí estamos viendo Cómo cerca de la moto Cerca de la camioneta José Áñez Ahí estamos viendo Que el mismo Lunatic Lunatic Extreme Está pagando Las consecuencias El mismo Golden Fly Está dando Este tremendo Contraataque Ni siquiera le da La oportunidad De poder respirar Sí, creo que sí Vemos cómo Golden Fly Ahora sí Está buscando El apoyo De los aficionados Inmediatamente Ahora sí El mismo Lunatic Extreme Se encuentra En malas condiciones Y oye ¿Qué está pasando? Sí, qué pasa Porque ahora sí Que acaban de agarrar La bici Cañonero Junior Se la está robando Se la está llevando Y ve Cómo lo acaba De estrellar Es el mismo portón Y vamos a continuar Con esta lucha Que quieren Asegurar Sí, creo que sí Quieren asegurar Lo estrella una vez más Y una vez estamos regresando A las calles De Tonalá Y Raíbala Y estamos regresando Cuidado con ese auto Vamos a ver Si nos llevamos Hasta los tacos Lunatic Extreme Y Black Golden Están llevando Esta rivalidad A otro lugar De este lugar De la arena tonalteca Ustedes sigan Ustedes siguen a transmisiones Ayudan a compartir Lo que está sucediendo En esta transmisión Aquí son las imágenes Para las personas Que estuvieron en la arena Que no pudieron ver Nada de lo sucedido Esto, esto Se está saliendo de control Esto es Un nivel Más alto De una lucha extrema Esta camioneta No sabemos De quién es De quién es el dueño Pobre de él Solamente llegará Como Como acaba de ser Ahora si Mayugado Por parte de arriba Si claro que si Ahora si Ha quedado Total mayugado Ese auto Un Lunatic Extreme Se ha quedado Arriba de esa camioneta Y ahora si Hemos llegado Totalmente extremos Ahora si Ahora si El mismo tráfico Se ha detenido En las calles De tonalá Se ha detenido El mismo tráfico Por una lucha De estos luchadores Del mismo Lunatic Extreme Y el mismo Black Golden Estamos llegando Pues algo Totalmente Inédito Nunca visto Aquí En la arena tonaltecas Casi casi Los están llevando A los tacos Joss Daniels Por unos instantes Dije Muy buenos los tacos Bueno si Muy buenos Muy buenos Pero por unos instantes Dije Cuidado Lo de los tacos Van a caer en las sillas Van a caer en las mesas Van a arrasar Con los tacos Si creo que si Estamos regresando Ahora si Al coelátero Los aficionados Dándose cuenta De los excedidos Como le estrellan En la cabeza El mismo Lunatic Extreme El Black Golden Al Lunatic Extreme Y vemos como le esta rajando Ahora si Black Golden Al mismo Lunatic Extreme Y ahora si Lucha totalmente Limpia Entre ambos Se han enfrentado No ha habido Que nadie se meta En esta lucha Black Golden Está buscando algo Y lo ha encontrado Es una silla Hacia el mismo Lunatic Extreme Ahí estamos Continuando con la lucha Joss Daniels El mismo Simi Se está subiendo Rápidamente Ya se está Recorporando Después de unos instantes Después de unos instantes Que estaban En la calle Inicia el conteo Uno, dos Dice Espera, espera Si fue oficial Si, si fue oficial Un, dos, tres Y fue totalmente oficial Y ahí le sigue Estrellando esa silla Creo que Me ha hirvido La sangre De lucha Extrema de calidad Estamos viendo Pues algo Que Estos luchadores Pues van a dejar Para muchos aficionados Recordando Entre Lunatic Extreme Y el mismo Black Golden Están buscando Un tablón Lo han encontrado Están quitando Tablones Para la lucha Extrema de calidad Y ahora sí Tenemos demasiadas Tablas en esta arena Para seguir Con estas luchas Ahí estamos viendo Que le están paseando A Joss Daniels Están llevando Estas tablas Pero el mismo Cañonero Junior Acaba de aventar Se acaba de pegar Cuidado, cuidado Cañonero Junior Tan solo Hay que tener cuidado Porque esta lucha Está continuando Acaban de De tomar las tablas Toman las lámparas Esto Totalmente es Algo Me quedo sin palabras Coss Daniels Es brutal Es totalmente extremo Sí creo que sí Huele a peligro Huele a peligro Y aquí Marchu y Padilla Nos está viendo Llamas Yavis también Nos está viendo Y ahora sí Está preparando Ahora sí El resultado De esta lucha Lo van a llevar Al mismo Lunatic Extreme A donde se encuentra Esa mesa Lo van a estrellar Y ahora sí Lo está llevando Ahora sí Al mismo Lunatic Lo detiene Con esa patadita Queda mejor la tablita Y viene Bulldiver Cuidado Acaban de destrozar Ese pedazo De madera Esa tabla Acaba de ser Totalmente torturada Inicia el conteo Uno Dos Y ahí es como tan solo Está tocando las cuerdas Con el pie Y creo que sí Creo que se resiste Se resiste el conteo Vemos como Se ha hecho Totalmente un desastre En esta lucha Y viene Lunatic Ha llevado A Goldenfly Ahí en ese esquinero Con esa es lámpara Querido Israel Bala Ahora sí Aerostrin y Cañonero Se están dando con todo Uno Dos Y el conteo de tres Parece que se daba Por poquito En este conteo Casi 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 Se finalizaba todo esto Cañonero Junior Acaba de tomar la lámpara Al parecer está Gritándole Le está gritando Hacia el mismo Lunatic String que ya Tiene que culminar Hacia el mismo Goldenfly Madre mía Hemos visto Mucho daño En esta lucha Bastante Bastante daño Ahora sí que principalmente Goldenfly Has tenido Una tremenda Paliza Ha recibido Una tremenda paliza Por parte de Lunatic String Y esta lucha Todavía no se termina Cañonero Junior Le está ayudando Así es como Tan solo Se está defendiendo Lo recibe Con ese estilo De bomberos Lo acaba de depositar En la lona Cuidado José Daniels Porque tan solo Está tomando Las lámparas Y viene amenazando Desde el esquinero Con ese vuelo De costa a costa El mismo Black Golden Va a volar Y va a volar Encima de Lunatic String Cuidado Cuidado Porque ahora sí que Acaban de salir Salpicando los videos Uno, dos Y nada Porque ahora sí que Cañonero Junior Se está intrometiendo Muchísimo En esta lucha Así es como Tan solo Cámen los papeles AeroString AeroString Viene Lo recibe Con ese sillazo Le ha dado AeroString Parece que Vemos AeroString En contra Del mismo Cañonero Junior Estamos viendo Una lucha Totalmente Emocionante Ahora sí Golden Busca Ese tremenda Paquetito Ahora sí Tremenda casita Cañonero No lo permite Israel Bala ¿Qué está pasando? Dios mío Ahí está Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí lo tienen Ya lo están viendo Señoras y señores Damas y caballeros Ahora sí que Esta lucha ¿Qué está pasando? Sobredosis Acaba de subir Al cuadrilátero Ahí estamos viendo También el mismo Diablo Que acaba de subir Al cuadrilátero Lo están recibiendo Con patadas Lo están pisoteando Como si fuera Una cucaracha Oye, oye Todo el elenco De la arena tonalteca Está llegando Israel Bala Hacia los de la Ciudad de México Se han bajado Cañonero Junior Se quedó solo Llegó Graniznay Llegó Darko Llegó Medieval Han llegado Todos aquí En esta lucha Ahora sí que vienen A defender a sus compañeros Sus compañeros zapatillos Se están defendiendo José Mateos ¿Qué es lo que pasa? También Está recibiendo Esto se acaba de dar Un conflicto masivo En el cual José Mateos Acaba de taclar Acaba de dar con todo Y ahora sí Esto se ha descontrolado Vemos como están portando La bandera de AT De la arena tonalteca Y viene José Mateos Por encima Del mismo cañonero Y ahora sí Creo que estamos viendo Como le están dando Una barrida Ahora sí En este final De esta lucha Entre Lunatic Extreme Y el mismo Black Golden Parece que estamos Escuchando Que van a agarrar El micrófono El mismo Black Golden O el mismo Lunatic Extreme Parece que hay un comunicado Que nos están comentando En los audífonos Que parece que van a Hablar Están pidiendo El micrófono El Lunatic Extreme Está totalmente Esquiciado Israel Bala Está pidiendo Pues una navaja Un cuchillo Sí, ahora sí Que están buscando De todo Ya estamos Escuchando rápidamente Que ya están Tomando el micrófono Así que vamos A escuchar las palabras ¡Suscríbete al micrófono! 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 ¡Vamos! ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame, perro! ¡Matao! ¡Así que! ¡No se escarra más! ¡Ahora te tengo miedo a nada! ¡No metiste! ¡Escúchame, perro! ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame, güey! ¡A ver, pinches chirangos cochinos! ¡Cállate! ¡Acá vamos a decir los tacacitos! ¡Seremos puercos! ¡Pero somos de granja, pinches perros gallejeros! ¡Aquí, y en México! ¡Aquí, y en México! ¡Sontra, próxima ley! ¡Aquí! ¡Aquí, y en México! ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame, güey! ¡En Guadalacara! ¡Nuestra, gente! sus deseos son órdenes que somos los genios y si quieren una manchita a lo que se ve máscaras, cabelleras, cabelleras y a lo que quieran si se detenen se detenen chingas a tu mano esto va a venir a detenir, mi amigo ¡Póntala! 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 ¡Ponero! ¡Ponero! ¡Pono! ¡Pono! ¡Ponero! ¿Ponero! ¡Ven y a más! 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 Para que te vaya a partear tu madre, güey. ¡Dime la policía! ¡Aquí! ¡A mí sinceramente me vayan mierda los dos que tengas... ¡Con este pinche desnudo! ¡Ven y a más! No podemos decir que nosotros, venimos, somos chinanos, son chinos. ¿Sabes, señor? ¿Quieren una marcha de cabelleras? Pero, creo que de pronto, si no quiere, se lo vamos a dar. ¡A ver! Pero, pero, en Tijuana está pasando una situación en Tijuana va a ser una situación donde el promotor que ya actual es mi carota, nos metemos por la bazooka, cabrón. ¿Eso quieres? ¡A ver! ¡Los cholos de Tijuana! ¡Los cholos de Tijuana! ¡Los cholos! ¡Los cholos! ¡Los cholos de la verga! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estoy yo! ¡Y estos cabrón! ¡Los cholos! ¡Los cholos! ¡Pinchos cachoeleos, roperos, animals de su papá madre, ¡Los cholos ya. ¡Los cholos ya! ¡Los cholos! ¡Los cholos! ¡Los cholos! ¡Los cholos! ¡Los cholos ya, ¡Los cholos! Se ha aguantado, eh, se ha aguantado. Ahorita sí los vamos a sacar a chingar a su madre. Porque lo que manda aquí es dar una tonaltecas, cabrones. ¡Arián! Buenas noches, a la tonalteca. Vamos, vamos, relacionado a México. Pero, necesitando a defender a Guadalajara. ¿Qué es eso? ¡Voy, Dios mío, Dios mío! ¡Aquí está contado! ¡Voy, Dios mío, Dios mío! ¡Voy, Dios mío, Dios mío! ¡Voy, Dios mío, Dios mío! ¡Voy! Y así despide el público. a los representantes de la arena tonaltecas Black Golden Clarice May Medieval Agrae Xen Gracias Gracias público de la arena tonaltecas Muchísimas gracias Ya está Gracias